Hoy volví a dormir en nuestra cama Y todo sigue igual El aire, nuestros gatos, nada cambiará Difícil olvidarte estando aquí Te quiero, reina Aún te amo y creo que más que ayer La piedra venenosa no te deja ver Me siento mutilado y tan pequeño Ven y cuéntame la verdad Ten piedad Y dime por qué No, 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 no ¿Cómo fue que me dejaste de amar? Yo no podría soportar Tú tanta falta de querer No, 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 no Ven y cuéntame la verdad Ten piedad Y dime por qué No, 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 no ¿Cómo fue que me dejaste de amar? Yo no podría soportar Tú tanta falta de querer No, 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 no Gracias.